Istanbul Guys ha filtrado un nuevo emote especial para ver la versión 0.55 y hoy te lo enseñaré Ya estamos por aquí y hoy se ha filtrado un pedazo de emote especial Que bueno, que pensamos que es especial Pero en la anterior actualización salió un nuevo emote especial En la anterior también salió otro, bueno en la anterior no, en la 0.2 Sí, en la 0.52 salió uno, en la 0.53 salió uno No, que me estoy liando, bueno sí, en la 0.53 salió uno Y en la 0.55 va a salir otro Creo que sí, creo que va a salir otro ya que se ha filtrado un emote Que bueno, que es un poco extraño, un tanto extraño Y no sé, es muy, muy raro el emote Pero creo que vamos a tener un nuevo emote especial Que va a ser una locura porque ya tenemos Entre contando el de MrBeast, contando la banana, contando la pelota Tenemos ya nada más y nada menos Que 6 emotes especiales en StumbleGuys Sin contar las skins Y ahora va a haber 7 gente 7 emotes y solo tenemos 4 huecos para poner emotes Yo os voy a decir que si este emote es verdad que va a salir Yo me voy a poner para las partidas El emote de la pelota, el emote del puño, el emote de la patada Y este emote de aquí, menos cuando sean para blockdash Que me voy a poner seguramente o la pelota o el corazón Que también el corazón sirve bastante para blockdash Pero sinceramente este emote de aquí es una maldita locura Porque es un emote que nos imaginábamos muchos desde hace bastante Que podría salir al juego o en un modo de juego también podría salir Y creo que este emote va a ser así Porque ha habido una referencia ahora muy grande de este emote No sé si os dais cuenta Que en los modos de juego cuando toca Blaster Base Zero Zone o como se llame, Blaster Base en general En la segunda ronda, en la tercera ronda se buguea ¿Y qué pasa por ahí? Pues que gente, que se nos pone A ver cómo decirlo Que se pone invisible el muñeco Es un poco raro ¿Y qué pasa con este bug? Que podría ser que estuvieran haciendo pruebas de este emote Y se les ha bugueado Se les ha mezclado archivos Se les ha mezclado algo de programación por ahí Y pues nada Pues no han podido No han podido arreglarlo Bueno, no sé si lo han arreglado ya Pero No pudieron arreglarlo a tiempo Y salió el bug al juego Si nos dimos cuenta todos Que te podías hacer invisible Pero, ¿y qué pasa ahora? Pues que ha salido un emote Que es este de aquí, gente Que parece como... Si os dais cuenta los emotes que son los bailes y tal Los que puedes hacer en partida Los bailes son totalmente amarillos Pero este es así un tanto transparente Tiene una estela también Y no sé Es un poco... Un poco extraño Yo nunca vi un emote especial de este tipo Pero tampoco vi un emote normal De... De que sea amarillo Pero ojo Esto todavía no está confirmado al 100% Esto solo es... Esto os voy a decir Lo vimos en los archivos del juego Nos metimos a los archivos del juego Donde nos dan los PNGs Las imágenes Los de Stumble Nos metimos por allí Y lo vimos Este emote Y unos cuantos más emotes nuevos Para la 0.55 Que por cierto Creo Que la 0.55 Va a ser La mejor Actualización de la historia Porque creo que van a meter Guerras de clanes, gente Creo que va a haber Clanes en Stumble Gives Miraros otro vídeo Que voy a subir No sé cuándo Si el día de hoy o cuándo Pero Estad atentos al canal Porque se vienen muchas funciones nuevas A Stumble Muchísimas son funciones nuevas Y bueno Este sería el emote Por cierto No sé si es mi galería O algo Creo que sí Pero Fijaros cuando Fijaros cuando le doy Para allá Que como que se enciende un poco ¿No? Es un poco raro Es un poco extraño Pero bueno Se enciende un poco Por aquí La skin No sé si os estáis fijando Pero está bastante guapo Sinceramente A mí me mola bastante Creo que es de mi galería Sinceramente Que no No va a parecer así el emote Pero bueno ¿Qué deciros? Se ha filtrado Un emote De Monopoly Se ha filtrado Una colaboración Con Monopoly Sinceramente La actualización La beta cerrada 0.55 Es la beta Que más me hypean Están metáis De la historia De toda la historia No he visto beta Que más me dé hype O sea Es una locura gente El hype Que me da Esta beta No sé si a vosotros también Por todo lo que se está viendo Que va a aparecer Pero bueno También estar muy atentos al canal Porque os diré Cuando pienso Que saldrá la beta cerrada Primero os lo diré cuando pienso Y luego os diré la oficial Porque No sé si Que igual me dan hoy La fecha oficial ya Pues no tengo ni idea Sinceramente Cuando me la darán Pero sé que dos semanas Dos semanas O una semana Antes de las actualizaciones Y tal Me dan las fechas Pero bueno Gente Emote Muy pero que muy tocho Como salga el juego Que puede estar Unos tres segundos Cinco segundos Algo así De modo invisible Eso va a ser bastante Cheto Para que no te den Creo que estaría Bastante guapo Este emote Para blockdash Porque claro Si te pones invisible No te pueden dar puños Pero claro También sería un poco difícil Hacerlas salvadas Y tal Eso sí que sería difícil Hacer salvadas Ahí de modo invisible No sé cómo sería el emote Porque igual Si te ve el nombre Es que no sé cómo No sé muy bien Cómo sería esto Pero sinceramente Creo que lo pueden hacer Bastante bien Y nada A ver Vaya locura Lo que está haciendo Scopery Sinceramente Que tenemos Un emote Un emote O dos O sea Un emote Cada dos meses Puede ser Algo así Un emote especial Es una locura Creo que Antes no se centraban Tanto en los emotes Especiales Y ahora como veis Están en cada actualización Ahí metiendo Uno En cada dos Actualizaciones Cada tres actualizaciones Metiendo un emote Especial Eso está bastante bien Sinceramente Y bueno Yo creo que Que podrían tener Bastantes ideas De emotes Especiales Y de skins Ya ni os cuento Yo creo Que ahora mismo Stumble Tiene De skins Tres mil skins Cuatro mil skins De idea Tiene cuatro mil skins Fácilmente de idea Para hacer el juego O sea Si podrían hacer Treinta en cada actualización Fácilmente ya Y si por ejemplo Nos dieran a los creadores De contenido Una skin Ya sería una locura A los creadores de contenido A cada creador Una skin Imaginaros Una skin personalizada Para cada uno Eso sería Para mí Tener una skin Que ponga walkie Sería una tremenda locura Sinceramente Pero bueno No sé que os ha parecido Esta información Creo que está bastante bien Sinceramente Creo que Es una información Bastante tocha No la ha subido Mucha gente Que yo sepa Y bueno Mola bastante El El Emote A ver si sale Por fin Y bueno Yo no me voy a enrollar Mucho más Espero que os haya gustado El vídeo Y Nos vemos En la siguiente Chao